La Policía Antidrogas incineró más de 3.000 kilos de drogas en Ladinoes. Durante la quema de estupefacientes, la ministra del Interior respaldó la labor de la Policía Nacional del Perú. Esto en referencia a las críticas por los sucesos de Bagua. La Policía Nacional incineró alrededor de 3.682 kilos de estupefacientes. La droga incinerada consistía en pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, alcaloides de opio, heroína y amapola, los cuales fueron decomisados en diversos operativos. La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, encabezó la incineración realizada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, Dinoes. Asimismo, estuvieron presentes en la ceremonia el director general de la Policía Nacional, general José Armando Sánchez Farfán, y el director antidrogas de la Policía, general Teddy Bartra Arevalo. Durante la ceremonia, la ministra del Interior respaldó la labor de la Policía Nacional del Perú, que es la que sabe y conoce de operaciones especiales. Esto en referencia a las críticas que aún se escuchan por los sucesos de Bagua. Finalmente, Cabanillas Bustamante se refirió al proyecto de ley presentado en el Congreso para homologar los montos por seguro de vida para los deudos de los policías. Indicó que esta iniciativa legislativa permitirá incrementar en un 50% los recursos que reciben por este concepto. Traducido por Marie Arias ¡Suscríbete al canal! Gracias.